¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No están así, por supuesto pueden jugar Martín tiene... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Lógico! ¿Marcarlo encima? Por supuesto Sí, bueno Bueno Pero bueno Nosotros entramos pensando que íbamos a ganar porque estábamos buscando ganar Bien, Chila No te paraste, cagola, eh ¡Allá! ¡Bien, Wien! ¡Oh! ¡Bien, Wien! ¡Bien, Wien! Jueve, jueve 24 Jueve, jueve 24 Sí, sí, sí Dos minutos era ahí, sin duda, pero bueno. Bien, Marco, que no. Pelota. Mancho. ¡Bien, Nicolau, bien!